Y un político más a la lista de asesinatos. El presidente municipal de Pacula, Hidalgo, Alejandro González Ramos, fue ejecutado la tarde de ayer. El alcalde panista transitaba a bordo de su vehículo en un camino de terracería con destino a la comunidad de Jiquilpan. Un sujeto le disparó en al menos tres ocasiones cuando descendió de su auto para auxiliar a un motociclista que estaba tendido en el suelo. Con el homicidio del alcalde de Pacula ya son 26 presidentes municipales en funciones que han sido asesinados en lo que va del sexenio. Así lo informó a través de Twitter la Asociación Nacional de Alcaldes, quienes insistieron a la Secretaría de Gobernación en implementar un protocolo de seguridad.